¿Qué me ha mandado este? Tiene una barba muy grosa con las manos en la espalda. ¿Qué pasa, pitucos? Buenas, comisario. Muy buenas, hombre. No te preocupes, no le vas a decir nada que yo no lo haya pensado antes. ¿Qué hicimos mal? Recuérdamelo. Cada día que pase me duele más y más. Me duele levantarme y no verte a mi lado. Me duele meterme en el móvil deseando ver un mensaje tuyo y que cuando lo encienda, no encuentre nada. Me duele todo de ti. Me duele no besarte. No decirte cuánto te quiero, cuánto te necesito. Me duele no haberme dado cuenta de lo importante que eres para mí. Me duele darme cuenta que te he perdido, que no te he valorado como realmente te merecías. Me duele mirarme en el espejo y no reconocer a esa persona que veo. Porque cuando me miro en el espejo, me di cuenta que ese no soy yo. Que ese es un idiota que dejó marchar al amor de su vida delante de sus ojos sin haber peleado nada. Te quiero. ¿Qué hicimos mal? Buenas, comisario. ¿Qué pasa? Empezando bien el día, la verdad. Empiezas muy bien el día, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Sí, cuéntame. Vale, mira, te voy a decir por qué. Espera, abre el móvil. Abro el móvil. Abre el móvil. ¿Qué hicimos mal? Esto va a ser culpa tuya a partir de ahora, ¿de acuerdo? Te voy a dejar a cargo de este hombre. ¿En serio me tiene que dejar a cambio de esto? Sí, hombre, y tanto. ¿Lo puedo despedir? No. Vaya, por Dios. No, no. Es que esto es increíble. A ver, se le ve enamorado. Sí, sí, se le ve que no veas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha mandado? ¿Qué ha mandado? No seas chismoso, Quintero. Tú sabes que tuvo un hijo, Isidoro. ¿Cómo que tuvo un hijo? Sí, ¿eh? ¿Con quién? Pues a parecer tuvo una mandangada con unos de Barrios Bajos y mira, lo acaba de tener. ¡Pias! No, pero si se lo vimos el otro día. Sí, sí, sí. Pues, pues sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!